¿Sabes cómo hacer una imitación de madera con pintura? En este tutorial te enseñaremos paso a paso la técnica del veteado. Es muy sencilla, necesitarás los siguientes materiales. Primer blanco, laca transparente de nitrocelulosa, tinta de aceite del color de tu preferencia, un veteador y una superficie lisa. Paso número 1. Aplica el primer blanco, mismo que servirá de fondo. Dale dos manos para una base más sólida. Espera unos minutos a que seque. Paso número 2. A continuación, aplica una mano de laca transparente o del color de tu preferencia. Asegúrate de cubrir toda la superficie. Paso número 3. Aplica tinta de aceite en el tono que prefieras. E inmediatamente después... Paso número 4. Utiliza el veteador para marcar. Cuide el movimiento de la muñeca para un mejor resultado. Como punto opcional, una vez seco el veteado, puedes añadirle una capa de nitrocelulosa transparente para cubrirlo. Puedes usar diferentes tipos y tamaños de veteadores y conseguir fantásticos acabados. Muy fácil, ¿no? Esta técnica la podrás usar en muebles, acabados y decoraciones. Las posibilidades son infinitas. Encuéntranos en redes sociales como Total Market Lapalero. Suscríbete a nuestro canal y descubre tutoriales, reseñas y mucho contenido de valor.